Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si hoy tenemos un show menos fracturado que el de ayer porque se cayó recién comenzado el programa. Bueno, llevaban un rato en el programa y después se cayó al final. Creo que los últimos patrocinadores no dio tiempo a decirlos al aire y demás y demás y demás porque bueno, es así. Se pone AT&T, se pone como se pone. Pero bueno, gracias a Dios la tecnología va cada vez mejor, no la nuestra, no la terrenal, esta no. Pero mientras todavía no podemos proveer un servicio de internet que no se caiga, sí aspiramos a que los robots encuben bebés. Oyes, dígale no al embarazo natural, dígale no a perder su figura, a las estrías, dígale no a cargar nueve meses en su panza a una criatura que crece y patea. Cómprate un robot encubadora. Así de sencillo. Estos robots que están ya en perfeccionando, ¿verdad? Bueno, pues encubarían bebés 100% humanos. Por supuesto, no es que lo van a hacer con ninguna pieza del... A mí lo que me preocupa es que el niño ahí adentro se contamine con plomo, con yodo, con litio y el niño me salga después androide con cosas, superpoderes y cosas. Mira para acá. Ay, Lola, vieja. Si esto llega a salir antes, hija, no habrías engordado las 400 libras que engordaste ahora que tienes que bajarla. Pero bueno, no pasa nada porque la maternidad es una bendición, la más grande de todas las bendiciones, aún para un ser humano como Lola mentó. Mire para acá, ya ha publicado la manita del bebé como Adamari López y Luis Fonsi cuando nació Amaya. ¿Cómo se llamaba la niña Milagro? La niña de Adamari. Alaya, Alaya, Alaya. Y ya Lola también. ¿Será niña? ¿Será niño? ¿Será? ¿Cuánto habrá pesado? ¿Cuánto habrá medido? Elena se va a llamar como Elena de Troya. Y nació el 11-11, el día del portal abierto. Bueno, pues felicidades a la nueva mamá. Y ojalá regrese pronto el calcio a ese cuerpo, todo el calcio que se fue, que regrese prontamente. Y que la bebé y la criaturita y la familia, todo el mundo esté feliz y contento. Pero Lola, si te hubieras demorado dos años más, dos años que espere. Oye, ¿te quitaste ese problema de arriba, mi amor? El parto, el dolor, la cirugía, la anestesia, los gases, el recuperarse, camina, no puedes irte al hospital hasta que no hagas caca. Todo eso. Dile adiós a todos esos problemas. El robot y llegas a la casa. Es como el microwave. Abres ahí y dices, ay, ya es momento de tener el bebé. Y ya. Super. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que la tecnología, vaya, lo más grande de la vida. Yo veo esto y me sigo preguntando por qué nos demoramos dos días en contar Arizona. Si mira cómo vamos. Mira cómo va esto. Lo impensable. Una película de ciencia ficción llevada a la realidad. Y tenemos que seguir creyendo que el chicharrón es carne.